Luego de cotejar casi el 100% de las boletas y tener casi en la bolsa la victoria de la contienda electoral de este primero de julio, Rogelio Díaz Brown acudió a las instalaciones del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en KGM. El priista festejó ahí con más de mil simpatizantes del tricolor, quienes bajo la lluvia bailaron al ritmo de una banda sinaloense. Hombres, mujeres y niños de todas las edades se dieron cita en las instalaciones del PRI para felicitar a Díaz Brown, quien se dejó consentir junto a la fórmula que conformó con los candidatos a las diputaciones locales y las federales, quienes también llevaban una ventaja considerable según los conteos del partido. No defraudaré a los cajemenses, comentó el empapado virtual ganador de las elecciones realizadas este domingo primero de julio en el municipio de KGM Sonora.